Bueno, algunos tenemos nuestro dinero debajo del conchón, lo cual sabemos es la peor idea. Carlos Guzmán está aquí para decirnos en qué momento se abre una cuenta de ahorros. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ok, entonces hay que hablar de las desventajas y las ventajas de abrir una cuenta de ahorros. Pero primero, con lo más importante, ¿en qué momento se abre una de estas cuentas? El mejor momento para abrir una cuenta de ahorros hoy. ¿Por qué razón? Porque no conviene tener el dinero debajo del colchón, porque uno pierde demasiado al tenerlo escondido, porque no crea crédito. Y número dos, no va generando intereses de ganancia para su cuenta. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos? Lo primero que hay que hacer es comenzar a hacer un registro de todos los gastos que tenemos para ver cuánto dinero nos queda realmente libre. Ir directamente al banco, ir a abrir una cuenta de ahorro o una cuenta sede. Ok. ¿Y cómo le hacemos para empezar a ahorrar en casita? Lo mejor que hay que hacer es un presupuesto. Y para crear un presupuesto, uno tiene que ir registrando todos los gastos mensuales. Es decir, comenzar a apuntar cada gasto que uno tiene. Cuánto gasta en la renta, cuánto gasta en la comida, cuánto gasta en el cafecito, para saber exactamente dónde está el dinero gastado. Y sabemos que muchas personas gastan en el cafecito, o sea, se van acumulando esos gastos que no son necesarios. Así es. Y todos esos gastos se pueden ir eliminando. Lo recomendable es tener más de 10% ahorrado de lo que usted gana neto, para que así vaya teniendo un plan de ahorro y un plan de emergencia. Es recomendable también tener seis meses de ahorro, por si acaso pasa una emergencia tan grande que usted no pueda tener la forma de cómo trabajar o salir adelante. Y ese dinero va a estar ahí para esa emergencia. Excelentes recomendaciones, muchísimas. Muchas gracias. Gracias.